Este o este El rosado Este Ese no me gusta Te primero un bálsamo de labio Haz así Eso No Este o este Este Yo quiero el morado Este Este El morado Este Oye, dije que quiero el morado Este, este Que mal servicio Que horrible me veo Te doy un cero de diez Carita enojada